Ok, dale Ok, dale Ok, dale Ok, dale Ok, dale Ok, dale futuro no ha llegado. Te he mojado, te he secado, te he arreglado y te he planchado. Te he tirado, te he recogido, te he dudado y te he mirado. Frente y lado, te he mirado, a tu espalda y a tu lado. Siempre estarás a mi lado, hoy me siento liberado. Cuando estaba confundido, te retiro congelado. Y el resplandor de tu agua, vi lo que había cosechado. Cuando te he visto sudado, con la huella te he secado. Siempre estarás a mi lado, hoy me siento liberado. Me has fiado, te he joseado, pero nunca te he robado. La verdad te he decorado, pero nunca te he mentido. Cosas no te he comentado, pero nunca te he engañado. Siempre estarás a mi lado, hoy me siento liberado. Lo que nos hemos ganado, a la mitad lo he separado. Si a tu espalda han comentado, rápido lo he callado. No me gusta el bochinche, si está ausente el mencionado. Con todo lo que hemos sembrado y al futuro asegurado. Te he ensuciado, con trapo brillo sacado. Te he acostado, levantado y peinado. Insectos que te han picado, ya los tengo fumigados. Siempre estarás a mi lado, hoy me siento liberado. Y aunque no te haya llamado, jamás de ti me he olvidado. Si de este barrio estás cansado, nos vamos pa' otro condado. Con todo lo que hemos sembrado, el futuro asegurado. Con todo lo que hemos sembrado y al futuro asegurado. Siempre estarás a mi lado, hoy me siento liberado. Siempre estarás a mi lado, hoy me siento liberado. Siempre, siempre a mi lado, hoy me siento liberado. Siempre estarás a mi lado, hoy me siento liberado. El pasado en el pasado, el futuro no ha llegado. Siempre estarás a mi lado, hoy me siento liberado. El pasado en el pasado, el futuro no ha llegado. Siempre estás a mi lado, hoy me siento liderado Con todo lo que hemos sembrado y el futuro asegurado Siempre estás a mi lado, hoy me siento liderado Con todo lo que hemos sembrado y el futuro asegurado Gracias por ver el video ¿Qué más haces tú hacer? Yo tengo que ir para abajo un rato, un par de venas para allá abajo Practica bien esa vaina y nos vemos el sábado otra vez, ¿ok? Y te voy a mandar la letra, la letra, te voy a mandar la vaina para la canción Para que para el sábado ya venga listo para la otra Tiene que venir ya bien practicado, ¿no?